¡Suscríbete al canal! En Colombia me conocen, yo era deportista en Bogotá, de BCA, terminé por mi esposa, que es de la ciudad de Tunja, terminé viviendo acá y ella también era porrista, entonces terminamos en un proyecto muy grande y de entre nosotros dos salió algo muy bonito que es e-golf. ¡Suscríbete al canal! Me gusta venir a entrenar porque es un equipo como si fuéramos una familia, lo disfruto mucho y siempre he querido estar en porrismo, amo mucho tener una familia de ellos. Tatán es un parche, la verdad, Tatán es una chimba, es una chimba profesor, tanto si es estricto como si es entretenido, es un parche. Lili también es otro parche, sí se enoja harto, ¿para qué? Pero lo mismo que se enoja, lo mismo es entretenida, se ríe mucho, es muy extrovertida, muy interactiva, muy explosiva. ¿Sí? Ustedes también son muy buenos profesores, ¿para qué? Les presento a Lili, yo soy una de las entrenadoras de e-golf All-Star. Lili, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, creo que no habíamos venido oficialmente al gimnasio de e-golf, sí habíamos estado en el campeonato la noche pasado, pero no al gimnasio, entonces gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo lograste reunir a todos esos entrenadores acá para que estuvieran en ese momento de entrenamiento conmigo? Claro, pues, bueno, como Club Luz, nuestro enfoque es hacer crecer el deporte que tenga mucha más disciplina en el departamento de Nueva York, nos rodeamos de grandes amigos como son todos los grupos de Torre de Tuma, los grupos de Hip Hop que nos acompañaron, nuestros amigos de Villa de Leyva, Moniquiraza, Mata y Chocontá, que tuvimos la oportunidad de contactarnos con ustedes que vieran acá y nos aprovechemos para que esta luz que irradia long llegue a todos y que todos puedan crecer de la misma manera. Y la pasamos muy chévere a todos los equipos que nos acompañaron ayer, gracias, van a ver las fotos, el video, absolutamente todo lo que logramos el día de hoy. Adicionalmente aprovechamos la oportunidad para hacer la invitación oficial a nuestro campamento Eagle Volar, si es posible, del 14 al 16 de julio acá en la ciudad de Tuma. Y nos vamos en Continental también. Y obviamente super confirmados por la Continental, vamos con todas las cuentas. ¡Buenas caras de los equipos, vamos para el equipo!